hola amigos y amigas del círculo te voy estamos en uno de los vídeos que claramente a algunos les va a gustar lo que voy a decir otros no tampoco voy a auto censurar me de lo que pienso y de lo que verdaderamente quiero decir quien quiera compartir el mensaje bien y quien no pues que no lo comparta yo pido a la audiencia que sea comprensible con lo que voy a decir y lo que voy a contar porque creo que quede justicia hacerlo y claramente hoy vamos a hablar de esos cursos de verano que va a ser en este caso el día 18 tengo aquí la información 18 y 19 de julio vale aquí pero un momento vamos a ver claramente ahora hacemos así hacemos más pequeña la pantalla para claramente pero en un momento que estoy aquí ordenando cosas bueno para ver claramente esos cursos los cursos que se van a celebrar por parte de de podemos en colaboración aquí lo ven con la universidad computense de madrid que se acelerará en el municipio y claramente será uno de los patrocinadores principales de estos cursos de podemos hyundai mango y también claramente lo pone ahí ayuntamiento de san lorenzo del escorial y también vemos también el banco santander estos son los que colaboran en este curso en este curso que se lee para quien quiera escribirse como se puede escribir ya pues claramente hablan pues más o menos de aquí dice lo que nos pasa es que no sabemos para qué nos pasa decía ortega y gasset para recurrir un tiempo confuso las similitudes actuales con los años 30 forman parte del debate pero lo lo que es incuestionable es que es que hay cambios profundos que alimenta la incertidumbre el calentamiento global y la incapacidad del neoliberalismo de dar respuesta para la mayoría en la crisis interpretada de los partidos y el auge de la extrema derecha las mutaciones de los medios de comunicación el fin del monopolio de su monopolio informativo la deriva por de la posverdad acción reacción ante los avances del feminismo y finalmente los conflictos bélicos que emergen en un cambio geopolítico y el fin de la hegemonía norteamericana todas las transformaciones están haciéndose en la sociedad más vulnerables al tiempo que se coloca en una desitura terrible entre democracia y autoritarismo cómo organizar la emancipación en el tiempo de burne vulnerabilidad bueno esto es lo que introduce claramente este curso que repito se celebra 18 19 en san lorenzo del escorial que es un municipio de la comunidad de madrid el programa claramente cuentan con los siguientes personas estará por ejemplo a las 10 estará irene montero ministra de igualdad pan rodríguez secretaria de estado de igualdad contra violencia de género y sacerra portavoz de poder y hablarán de feminismo sirven por la crisis también estará lily vestringe y holanda díaz a las 12 del mediodía y a las tres y media mesa redonda soberanía energética y con el tiempo crisis climático nacho álvarez que es secretario de estado derechos sociales juanchu lópez de rural de coordinador de alianza verde y diputado de unías podemos daniel carrera carrer carralero doctor ingeniero de aeronáutico y eva saldaña que es de greenpeace y después que hablarán sobre sobre contra la radio de las mil colinas medio de comunicación que estará paul iglesias manu levín filósofo y coordinador en el posca la base y holanda rodríguez periodista así y después ya el día siguiente el martes amenaza de políticos y las amenazas políticas de la estrema derecha y el papel de la izquierda que estará paul echenique que diputado el portavoz de podemos en el de unidos de unidas podemos en el congreso es leven fortis y es leven fortis y después también estará elisabeth duval vale a las 12 de reordenización de la geopolítica hasta la julio rodríguez juan carlos monedero el julio rodríguez que es el que fue que está dentro del consocio ciudadano estatal el famoso militar y juan carlos monedero y yoda villanuevas que es parlamentaria y secretaria internacional de podemos eso para hablar con respecto al tema y después de la pandemia la guerra de ucrania de migración y estará ione belarra y chance moff bueno este curso ya llevo aquí hablando del curso y haciendo publicidad tiene un coste de 185 euros no hay descuentos para ni para pensionistas ni para personas que cobren menos del salario mínimo ni para los que sean militantes o no sean militantes cobran lo mismo los únicos que tienen posibilidad de asistir gratuitamente esa invitación de los ponentes así que si eres amigo de uno de los ponentes pues podrás participar y podrás ir gratuitamente y ver todas estas ponencias que son muy interesantes pero es una cosa que da bastante que pensar porque 185 euros en la que está cayendo y esto es una formación elitista viendo los precios que ponen pregunto porque me parece una vergüenza yo lo siento por los que dirán pero no esto está mal señores después dicen que porque la gente nos dejan de votar pues por estas cosas la mayoría de los que van a participar son cargos públicos de podemos y tenemos que pagar casi 200 euros para ir a verlos para que para para debatir con ellos o para estar es que me parece una vergüenza estos son cursos elitistas o de qué va esto porque salvo unos pocos periodistas de pablo iglesias por ejemplo que no están podemos en la dirección me refiero pues pues lo de la mayoría son personas que tras que son o están en el conceso ciudadano son diputados son que dije que no entiendo por qué cuesta ese dinero por persona 185 porque cuesta ese dinero y después tenemos patrocinadores que está y un da y mango el ayuntamiento que también se ve que está ahí puesto y el santander que no sé si es que como no pone patrocinador ni nada no sé si si es que patrocina el acto o no lo patrocina no lo sé no voy a meter aquí a nada que yo no sepa pero si pagan dinero para que ese acto se celebre y un da y mango y el ayuntamiento de san lorenzo del escorial que es que me parece una vergüenza que me parece una vergüenza esto no puede ser señores porque es que si la formación la hacemos de esta manera aquí no va a haber si se quiere porque podemos tiene que haber una nueva generación en el partido hay gente que lleva desde el 2014 en la dirección del partido estamos en 2022 ya han pasado ocho años no sé si se quieren perpetuar en el cargo que lo digan no pasa nada si las bases lo quieren que esa gente esté 20 30 años en el partido en la dirección pues está pero consulten a las bases pero es que ya no se consultan en la base llevan años sin consultar nada excepto las primarias que fueron como fueron y así quieren un diablo de las primarias porque yo fui candidato y vi cómo fue todo eso me pareció hay que analizarlo bien y lo hemos analizado en el canal pero si es se hace falta hacer para que la gente sepa eso no fueron unas primarias pero no fue una asamblea porque no hubo debate ni hubo nada eso fue unas primarias meeting raya meeting lo que se hizo en Alcorco y entonces yo viendo esto que tenga que yo que estar pagando o cualquier militante que llevamos años pegando carteles defendiendo a este partido y lo vamos a seguir haciendo con todo el cariño porque creemos que es un partido que hace mucha falta en este país pero no por ello voy a callarme ante esta barbaridad de tener que escuchar a responsable de la dirección del partido y tener que pagar casi 200 euros y encima un curso que son dos días un curso que son dos días señores un curso que son dos días que no es normal me entienden porque no es normal yo por ejemplo me voy a meter en una famosa página vale esto lo voy a hacer ahora vamos a hacerlo aquí no sé si la conocen bueno no hace falta nombrarla porque no vamos a hacer publicidad aquí también de las páginas web y claro tú buscas el es es el día 18 y 19 de este mes o sea que será dentro de una semana será la semana que viene la semana que viene que diga vale pues yo nosotros vamos a buscar un hotel un hotel no vamos a buscar un hotel vuelo más hotel no vamos a buscar un hotel es que claro aquí no hay hoteles o que solo queremos alojamiento exacto vale vamos a irnos a madrid que donde se va a hacer el acto madrid en madrid vamos a buscar madrid vamos a buscar el 18 y 19 vale las dos noches y vamos a poner un adulto a ver qué cuántos son los precios que hay claro entonces vamos a darle aquí a filtro porque aquí hay un filtro porque aquí hay un filtro y vamos a darle filtro filtra filtra configura tu presupuesto vamos a darle aquí y vamos a poner lo que vale el curso que son hasta 185 185 vale 185 señores vamos a buscar 185 dos días no fecha de salida nos vamos a poner a la fecha porque son dos días entonces sería buscar también el día miércoles vale vale vamos a buscar aquí vamos a bajarlo a 185 y vamos a buscar hoteles aquí esto es una comparación que yo sé que es bastante odiosa porque es que es bastante odiosa las comparaciones en general por ejemplo este sitio vale 42 euros dos noches un adulto 42 euros dos noches o sea 20 euros paga y mira qué bonito el sitio después tienes también bueno que hay muchos sitios que 56 euros bueno vamos con una cosa mira 170 euros vale y te quedas en un hotel ese fin de semana bastante barato y a mí qué bonito lo tengo en la calle felipe en madrid y tal o sea esto es para que ustedes sepan lo que vale ese curso 185 euros dos días es para que ustedes valoren que estamos en una situación de crisis a nivel global que esto no es normal la inflación que está viendo y es verdad que están tomando medidas pero de qué vale que la militancia que siempre va a estar ahí y que siempre está peleando se nos haga esto se nos diga mira y esto pero hay que pagar esto y ya más aún es difícil no solamente la gente que vive en madrid sino la gente que te fuera como yo que tienen que aparte de pagar el curso tienen que pagar lo que acabamos de ver un hotel o un hostal o quedarse en cualquier sitio el billete el tren o lo que vaya o de donde venga y todo para ver a responsables políticos que deberían de estar gratuitamente el verlo este tipo de cursos no lo tendrían ni que organizar con con ninguna empresa ni ninguna universidad lo tendrían que hacer de ellos mismos como organización independiente y que no tengamos que pagar nada que ya bastante la gente está pagando una cuota señores que los militantes ya están pagando para qué pero esto esto qué es y yo no lo entiendo expliquen ustedes por qué tenemos que pagar esa cantidad de dinero para ver a juan carlos monedero a pablo echenique o a iones belarra perdona que os diga pero me parece que es una falta de respeto a la militancia de este partido y quien no lo quiera ver que no lo vea y que me quieran ahora criticar por lo que estoy diciendo que lo haga pero esto señores cuando cuando vengan ustedes a decirme que esto es lo que divide el partido lo que divide el partido es este tipo de acciones porque esto es lo que hacen que los que puedan puedan asistir a estos cursos e incluso van gratuitamente las personas invitadas por los ponentes vale los ponentes pueden invitar a personas y gratis pues si tú lo único que estás generando ahí son élites elitista por eso el título porque es que esto es elitista señores esto es elitista y me parece una falta de respeto a la militancia sobre todo la militancia que nos estamos no no defendemos con todo el corazón y todo el año del partido pero estas cosas no se pueden defender esto no se puede defender y esperemos que para el año que viene si van a hacer algo así lo piensen y recapaciten y que la militancia exija la dirección de este partido que estas cosas no se hagan que yo no tenga que estar pagando casi 200 euros por un curso de dos días para escuchar que son muy interesantes los temas pero para escuchar a responsables públicos que tienen que ya los vemos en televisión o sea tampoco van a decir nada nuevo van a hablar de lo que ya suelen decir en los medios sobre estos temas encima es un poco tonto pagar ese dinero para que nos digan lo mismo que hemos visto ya en los medios pero porque hombre si fuera una cosa nueva o tal pero que estas cosas que no las veo tampoco muy novedosas para pagar esa cantidad de dinero y piense que debemos de si ustedes tanto está y contar con los con la gente y tal que lo que está pasando mal porque no hacen descuentos para los que no porque el que cobra menos de un salario mínimo no se puede permitir pagar 200 euros de un curso de dos días no sólo puede permitir porque tiene que pagar la casa tiene que pagar el coche tiene que pagar los seguros todo lo que tenga que pagar y 200 euros una barbaridad señores así que podemos más muy mal señores tenemos que decirlo y esperemos que recapaciten y que este tipo de cosas no no sé no se las piensen antes de hacerla por el bien de todos digo yo venga un saludo y espero que mañana vamos a hablar vamos a poner ese avance ese avance mañana hay tela aquí mañana pues sí mañana mañana destapamos lo que es ese frente obrero que se pretende presentar a estas elecciones próximas generales qué es el frente obrero cuáles son sus ideales cuál es su objetivo y y quién compone el frente obrero claramente todo eso lo vamos a ir descubriendo no solamente mañana sino en varios programas porque van a ver tres programas dedicados al frente obrero mañana vamos a especificar de dónde nace el frente obrero y y cuál es su ideología vale su fin y esto vengamos a en los siguientes especiales que vamos a hacer sobre el frente obrero pues vamos a explicar lo que hay mucha gente que se está dejando engañar por este tipo de por este por este movimiento claramente de extrema derecha que yo lo clarificó si mañana explica de por qué y qué son personas que usan la violencia para para justificar la violencia y el asesino mañana todo eso aquí en blocos edad y mañana estaremos en directo también en la noche en círculo summer edition así que tenemos mañana tenemos programación buena aquí en el círculo TV hasta mañana muchas gracias y no olviden suscribirse aquí en el círculo TV no olviden de segments de este vídeo no olviden de este vídeo no olviden de este vídeo no olviden de este vídeo no olviden爆 friend Buenas amigos y amigas del Círculo TV, hoy estamos en uno de los vídeos que yo espero que lo puedan ver entero En un verano redondo Arrancamos el proceso de sumar Arrancamos el Círculo TV, hoy estamos en uno de los vídeos que yo espero que lo tengan